Hasta hace pocos años, generación tras generación del archipiélago crecía conociendo mejor los ríos de la península o los conflictos alemanes que cuáles son los municipios de su isla o cómo llegaron aquí los primeros pobladores. Y a pesar de que es una creencia muy extendida, hay mucha certeza sobre el mundo aborigen. Grupos científicos de todas las áreas estudian desde hace años nuestro pasado y han demostrado de dónde venimos, cómo llegamos y vivimos en la época prehispánica. Ha recopilado de forma didáctica todas estas informaciones Luis Socorro, un periodista y divulgador que nos lo cuenta hoy a través de su libro Amasir de Canarias. ¿Cuál es el siglo XV? El siglo XV El siglo XVIII, ¿no? Sí, en 1492. Pues mira, me lo acaba de chidar mi padre, en 1490 y pico. De África, las costas africanas. De África. Viene de alguna zona de Marruecos. De el pueblo de Ereber. Genéticamente parece que sí. Genético, sí. Sí, de hecho hace poco salieron algunos estudios que decían que sí. O sea, seguro, tiene que quedar bastante. Sí, yo estoy leyendo un libro que a veces hablo todavía de los orígenes de los huentes. Debería poco, por las mezclas que ha habido, pero debería haber alguno. Luis Socorro, periodista y divulgador, bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias por invitarme a este programa de culto y bien hallada. Luis, lo primero, enhorabuena por este libro y por esta investigación que se ha plasmado en este libro, en el que haces una labor, yo creo, muy importante porque recopilas y ordenas de una manera además muy entendible todo el trabajo de investigación que has hecho sobre la arqueología y los primeros pobladores de Canarias a través del testimonio de los científicos que llevan décadas investigando sobre esto. Pero tal vez ese trabajo no había llegado tanto a la gente precisamente por eso, porque no se había ordenado y divulgado de esta manera. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Porque tienes ahí mucho trabajo, ¿no? Es cierto, nada, gracias a quedárselas a los científicos y me ha llevado solo en la documentación dos años de trabajo. He sido un privilegiado porque el principal enemigo que tenemos los periodistas es el tiempo y yo lo he tenido. Entonces durante dos años, pues me dediqué durante la pandemia, empecé a bajarme de tesis doctorales y después leyendo, releyendo, haciendo muchas entrevistas exploratorias para ir definiendo las diversas teorías. Aproveché también para viajar, mientras me documentaba de manera simultánea, viajé por todas las islas con arqueólogos y contactos que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria y sobre todo me permitió, como te digo, pues tener una magnífica base documental. Y una vez que la tuve en esos dos años, durante seis meses más, llegué a un acuerdo con una empresa periodística, canariasahoraldiario.es, la estructura la publicamos en prensa durante once semanas seguidas a nivel nacional, que un periódico nacional se interese por este asunto, pues es también bastante novedoso. Y durante esos seis meses aproveché para volver a viajar por todas las islas y hacer ya las entrevistas formales. Entonces inicialmente tenía pautadas 35 entrevistas, pero hice 57 porque somos periodistas, conoces a una persona y te dicen, mira, pues experto en este aspecto concreto es fulano de tal, fulana de tal. Y la verdad que ha sido un trabajo francamente muy interesante, muy enriquecedor, lo he contrastado todo, un trabajo hecho desde la independencia, en fin. Bueno, hay algunas teorías sobre el poblamiento que todavía no están definidas, pero las he expuesto y después hay las teorías donde el 80% de la comunidad científica opina de una manera, pues la amplifica respecto a los que tienen otro tipo de opinión. Pero bueno, afortunadamente y gracias al avance de la ciencia, pues hay mucha certeza. ¿Cuándo empezamos hoy a hablar de Canarias? La primera referencia histórica de Canarias es del año 70 de esta era y fue Plinio el Viejo en su enciclopedia Historia Naturae. Esto fue un trabajo bastante amplio que hizo este señor, Plinio el Viejo, y él se documentó con la experiencia y los testimonios de las numerosas expediciones que empezó a propiciar Juba II, que fue el primer rey de las provincias romanas del norte de África, que era una persona muy erudita y decide financiar y explorar qué es lo que hay al sur de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Y bueno, entonces ahí viene la primera referencia de Canarias en singular, de Canarias en singular, no Issa las Canarias, sino Canarias en singular, y habla también de otras dos islas. Entonces, por esta referencia, los investigadores llegan a una conclusión muy plausible de que se refiere a nuestro archipiélago. Antes de los primeros pobladores que conocemos como la población aborigen canaria, ¿hubo algún asentamiento aquí? Sí, y tenemos una prueba, que es Lobos, el yacimiento de Lobos. Allí era un pequeño asentamiento romano, no hay ningún resto arqueológico de factura aborigen, de factura indígena, y se sabe que es romano por la cerámica. Entonces, la cerámica puede hacer una datación indirecta, porque para hacer dataciones directas tienen que ser restos óseos o restos vegetales, sobre todo de semillas, que son mucho más precisas que un árbol, y entonces se sabe que es una cerámica de entre el año 40 a.C. y año 40, 50 después de él. Entonces, el lobo, eso fue una factoría de púrpura. ¿Por qué se sabe que era de púrpura? La arqueología habla mucho. Primero, porque hay varios concheros de un tipo de molusco de crustáceo que genera ese tinte, también lo sabía en el Mediterráneo. Uno. Otra prueba muy interesante son las herramientas líticas con las que ponían un soporte de piedra, ponían el molusco, y después con otra lo escachaban. Y después una gran prueba es un caldero de cobre que se encontró en Lobos y que está en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, que se inauguró hace tres años. Y este yacimiento tan solo tiene 10 años nada más. Se encontró en 2013. O sea, para mí Lobos es una... Eso revolucionó la arqueología canaria. La gente no entendía, ¿no?, qué hacían los romanos. Pues ahí está la prueba, ¿no?, de que la gente viajaba. No. La isla de Lobos no creo que estuviera poblada. La isla de Lobos solamente podían vivir dos, tres, cuatro personas porque es muy pequeña. El yacimiento de Isla de Lobos es muy importante para conocer los inicios de la historia de nuestra tierra. Es el primero. Y por eso es tan importante. Es también un asentamiento curioso porque está en una isla frente a otra isla. O sea, que... Eso es muy fenicio. O sea, que también... Es decir que... Pero realmente el asentamiento es romano. Hubo personas romanizadas en las que se trabajaba de una manera que ya conocemos también por otros lugares donde hay yacimientos. Canarias no era territorio desconocido en la antigua Roma. Lo demuestran el asentamiento de Lobos y las menciones históricas a nuestras islas en varios textos. El texto primero es el de Plinio, en el que nos informa de la expedición de Cuba. Es un texto controvertido. Hay más islas en principio, más nombres de islas que islas somos. Hay dos islas que están identificadas claramente. O sea, yo creo que nadie discute que en Ibaria es Tenerife. Y la otra isla, de la que hay una descripción muy permenorizada, lo que implica que muy probablemente desembarcaron e hicieron una exploración, no está habitada en ese momento, que es Canaria. Canaria es la única isla que conserva el nombre. Casi contemporáneo a Plinio está Mela, que en sus textos maneja datos similares. Solino, unos 300 años más tarde, también habló sobre este archipiálogo y sobre la cantidad de animales muertos que arrojaba el mar a la costa y el olor que dejaban. Dice que el olor de la patrofación es tan grande que contradice el nombre de afortunada. Que evidentemente debe ser algo conocido, es decir, que las islas debieron ser visitadas periódicamente. Y después llegamos al primero que los llama Islas Canarias. Ya no es Canaria como la isla, sino Islas Canarias. Y ese es Arnobio. Lo que va a colocar es, se colocará un templete en los cuatro confines del mundo. ¿Y cuáles son los cuatro confines del mundo? Tule, al norte, el país de los seres, al este, los garamantes, al sur, y las islas Canarias, en el oeste. Es decir, nosotros somos el confín del mundo en esa época para el mundo romano. La última mención romana conocida es de Isidoro de Sevilla. Después, silencio, hasta las crónicas de la conquista casi mil años después. En ese tiempo, Canarias pasó de ser el confín del mundo romano a un territorio poblado. ¿Cuándo y de dónde vienen los primeros pobladores canarios? De dónde vienen no cabe ninguna duda. Aquí no hay especulaciones. Vienen del norte de África. Y hay dos pruebas irrefutables. Una, los análisis moleculares, la genética. De manera rigurosa, vienen todos, tienen genes norteafricanos. Todos los guanches en general, los indígenas en general. Y la otra prueba es la arqueología. Se han encontrado restos de... Bueno, están, restos no. Las letras, el idioma. En las siete islas tenemos yacimientos arqueológicos de carácter alfabético. Y la casualidad que en las siete islas son letras muy similares. Y esto se debe a un gran trabajo de Irma Mora que durante diez años estuvo investigando este asunto y da la casualidad de que ha encontrado similitudes, algunos son prácticamente idénticos, en el norte de África. Sobre todo en la frontera entre Marruecos y Algelia y el valle del Drá. El río Drá que va en diagonal y desemboca por Agavir. ¿Y dónde está Agavir? Pues casi, casi en frente de Canarias, solo un poquito más al norte. Eso es clave. ¿Y por qué deciden venir? Mira, bueno, aquí ya no hay una certeza clara. Hay varias respuestas. Pero lo que sí coincide la comunidad científica es que esto fue una colonización organizada. ¿Por qué se sabe? Porque vinieron con cabras, con ovejas, con cerdos y los análisis genéticos de estos animales demuestran que proceden del norte de África, hay unos linajes, y después vinieron con semillas de cebada, de arvejas, de lentejas y de trigo. Y el análisis de ADN de estas plantas también certifican que proceden del norte de África. De hecho, el gofio lo hacían con cebada. El millo vino de América. Y la cebada actual que tenemos en Canarias, que se utiliza más de forraje y de comida para animales, sigue manteniendo la genética norteafricana. Entonces, fue una organización organizada. ¿Cuándo se produjo esto? Pues bueno, fue durante la ocupación de Roma de la franja norte de África. Y sabemos que fue en torno al siglo II y siglo III, no antes, porque las dataciones de restos socios y de restos, puede ser, a lo mejor siglo I, todas estas despensas pueden haber nuevos descubrimientos. Pero en principio, el titular es que vinieron durante los primeros siglos de esta era, entre el I y el III. Más entre el II y el III, pero bueno. Ahora, ¿cómo vinieron? ¿Vinieron obligados? ¿Vinieron por su cuenta? ¿O fueron traídos y más o menos fueron convencidos? Aquí ya hay disparidad de opiniones. A finales del siglo XX prevalecía el que fueron deportados, pero esta es una teoría que también tiene sus puntos flojos porque deportar a mucha gente cuesta mucho dinero y no vas a hacer una deportación en masa y depositar a personas en siete islas. Pero lo que está claro es que la colonización de las siete islas, no hablo de la graciosa, no me olvido de ella, pero en la graciosa no se han encontrado restos humanos indígenas, la colonización de las otras siete islas se produjo más o menos en torno a 100, 150 años. Y bueno, y es muy plausible que si Juva II quiso conocer qué es lo que había al sur del estrecho de Gibraltar, pues también quisieran, oye, vamos a poner a personas y estas islas que hemos descubierto son nuestras y vamos a enviar a personas. ¿Que fueran obligadas o no? No lo sabemos. Entonces, pero esta primera gran colonización fue organizada, como decimos, y no se descarta que a lo mejor en el siglo Díaz vinieran más poblaciones, que hay teorías al respecto. No, no lo sé. Sería algo parecido a una masí, pero no, tampoco la controlo. ¿Bereber? Algo similar al bereber o algo por el estilo, supongo. Las certezas en cuanto al origen de los primeros pobladores canarios las conocemos en buena parte gracias a la escritura. Hay yacimientos con escritura en las islas canarias y no es uno, ni dos, ni tres, sino estamos entre 60 y 70 yacimientos. ¿Esto qué nos dice? Pues nada, que la población sabía leer y escribir. Y la población que llegó y la usó pues viene de un sitio donde esta escritura ha estado vigente. Era como se dice el bagaje cultural de los que se van afincando en las islas canarias. Esta escritura nunca ha representado otra lengua que no fuera el bereber. Bueno, una modalidad entonces de lo que fuera el libio, sí. Esta fue la primera que se encontró en el hulan, en el hierro. Cada uno concluye mismo tamaño y se suceden en una línea. Esto da la idea de qué es escritura. Estas son las estelas líbicas en el norte de África de un libro del siglo XIX. O sea, estableció una población en todas las islas y tenía el mismo bagaje cultural. La historiadora Irma Mora ha investigado durante más de 10 años las inscripciones líbico-berberes de Canarias y África, comparando y contextualizando mediante el estudio de 429 yacimientos y analizando más de 1.500 caracteres. Irma Mora ha podido deducir lo que es la parte más conservadora en una lengua. El léxico cambia muy rápido pero lo que son los morfemas, los accidentes gramaticales, aquí nosotros tenemos la OS, AS, esta se ve que cambia mucho menos y son casi iguales en otras lenguas. Pues ella ha sabido y ha podido aislar accidentes gramaticales, por decirlo así, y haber detectado también nombres propios, es decir, que ya sabe este hijo de hay cosas que se pueden leer. En algunos lugares donde hay muchas inscripciones hechas en diferentes momentos, como puede ser el Hulan en la Isla del Hierro. Y después hay otros sitios donde aparece una sola inscripción, una línea de cuatro caracteres. Entonces sí parece estar mostrado que puede haber habido un uso social y también un uso individual que sirvió a las dos cosas. Una persona que dejara su nombre y un sitio que fuera un lugar de rito donde aparecían todos los años el Hulan es inmenso en cuanto a grabados de todo tipo y entonces pues ya eso se enmarca dentro de una tradición cultural. El tema de la navegación evidentemente tuvieron que llegar en barco pero siempre se dice llegaron en barco pero luego no encontramos restos de embarcaciones la pesca que hacían era costera no hacían pesca de altura ¿qué pasó con la navegación? ¿qué se olvidó? ¿qué no se volvió a usar? ¿se conocían entre islas? ¿sabían la existencia de unos y otros? La existencia de otras islas sin duda que sí porque es una cuestión visual eso por un lado la etiología que es una disciplina que investiga la fauna marina nos da una certeza espectacular hay una tesis doctoral de Carmen Rosa Rodríguez y esta arqueóloga investigó yacimientos costeros de cinco islas y entonces descubrió pues hoy las espinas dorsales las escamas etcétera etcétera y se fue a las pescaderías y empezó a analizar como si fuera una una autopsia y descubrió que que los que la sama la vieja en fin todos los pescados de costa que consumimos nosotros era lo que consumían los aborígenes los guanches se comían una vieja estupenda no sabemos si eran zancochadas o fritas pero el pescado que consumían los indígenas eran todos de costa o sea no necesitaban navegar para pescarlo y también vamos esto hasta hace 50 100 años en los charcos en muchos grandes charcos con las mareas altas se quedaban pues bogas viejas y tal en los charcos y los cogía la gente esto hay datos antes ocurría igual y en estos yacimientos arqueológicos se han encontrado anzuelos o sea que no necesitaban navegar ¿les entró la curiosidad de ir una isla a otra? les puede entrar perfectamente la curiosidad yo esta pregunta se la planteé a todos los científicos que entreviste prácticamente a todos y entonces Juan Carlos Hernández el director del museo arqueológico de la Gomera me decía durante durante la época aborigen pues que duraría entre 1200 y 1500 años a lo sumo hubo dos erupciones en el Teire entonces me decía Juan Carlos ¿tú crees que un gomero que ve las erupciones va a ir a la isla de Teire hablo de la Gomera porque está mucho es la isla más cercana aparte de Lanzarote y Fuerteventura que ahí no se descarta en absoluto comunicación entre estas islas con pequeñas chalanas y tal y cual pero me decía Juan Carlos Hernández ¿tú crees que los gomeros iban a ir a Tenerife con ese impacto? eso por un lado y después por ejemplo Gran Canaria que vemos o Tenerife Gran Canaria hoy en el siglo XXI tiene cinco riachuelos hoy de agosto a agosto o sea imagínate hace 2000 años o sea los barrancos el guinihuabo llegaba el agua hasta donde hoy está el teatro y eso ocurría en otras islas también y tenían agua en un sitio cómodo tenían para comer hay que ponerse en la mentalidad de hace 2000 años ¿tú crees que alguien de Gran Canaria iba a ir cruzar ese océano que ellos han visto las tormentas? no tenían previsión meteorológica pero si no eran viajes agradables ni se viajaba por placer a veces tenemos esa tendencia no tenían necesidad de ir a otra isla y como no hay ninguna prueba arqueológica que lo refute pues ahí está sin embargo si encontramos similitudes entre la forma de vida de unas islas y otras también diferencias venían del mismo lugar es lógico que tuvieran esas similitudes pero que nos dice la arqueología sobre su forma de vida cotidiana que podemos sacar un poco en conclusión común de todas las islas bueno una economía primaria una economía primaria agricultura ganadería pesca en algunas islas pues estaba más extendida un tipo de cultivos que otro en fin en la palma se hablaba de que había poca pesca pues no se han encontrado el resto de pesca que había poca agricultura pues se han encontrado semillas de todas estas variedades a lo mejor en la palma que es una isla pues muy abrupta y en poco espacio y tiene una altura enorme pues a lo mejor también aprovechaban muchas de las plantas propias autóctonas de la isla pero oye en otras como en Gran Canaria pues aquí se han encontrado pues semillas de cebada de arvejas de lentejas de trigo en Fuerteventura se explotó más la ganadería como ahora y las crónicas nos hablan que a principios del siglo XV cuando se conquista la isla pues se llegan a ver de una cabaña de 40.000 cabras es increíble ¿no? ¿Puede ser exagerada la cifra? Pues a lo mejor sí pero ya se hablan de muchas cabras de miles de cabras y la realidad es que continúan estas cabras de hecho la famosa el yacimiento arqueológico de la pared que hay leyendas que dividían no, dividía la isla de norte a sur entre los dos reinos pero si la pared es un metro saltas igual esto era un control es una opinión de otros expertos yo no son mis opiniones yo estoy todo documentado con expertos y hablan de que es mucho más plausible que fuera una especie de control ecológico de la cabaña de cabras y a un lado podían estar las hembras que estaban embarazadas y en otras no una manera también de controlar los cultivos de que no se comieran los forrajes en cuevas y en barrancos poblados aldeas cuevas rincones azocados las playas cuevas están todavía por ahí cuevas pero también hacían cabañas y demás por arriba por las cañadas había algo por el estilo pues de de cazar y de plantar del mar pesca y recolección casa bueno casa poca pero algo casarían también seguramente plantar ellos cazar hongo de el trueque también cinco datos para conocer un poco mejor cómo vivían los aborígenes canarios uno vivían en cuevas pero no solo en cuevas con el paso de los siglos los aborígenes canarios fueron estableciéndose en casas de piedra con techado vegetal se organizaban en poblados y tenían edificaciones como graneros dos tenían su propio alfabeto de hecho convivían dos formas de escritura una similar a la bereber y otra de influencia latina fue sobre todo la bereber la de mayor influencia en la posterior creación del alfabeto aborigen canario tres tenían sus propios dioses y varios lugares sagrados se adoraba como deidad principal al sol tindaya en fuerteventura el teide en tenerife o rizco caído en gran canaria son lugares que tenían connotaciones sagradas en gran medida porque son lugares donde el sol brilla especialmente también existían cultos animistas existen registros de la creencia en un demonio llamado guayota que vivía dentro del teide el origen de esto lo encontramos en la erupción volcánica del teide en el siglo V 4 cazaban más bien poco la agricultura con el consumo de cereales como alimento básico y la ganadería y el pastoreo eran los principales alimentos de la alimentación guanche de hecho hay crónicas de la conquista que destacan ya entonces la calidad del queso majorero 5 tenían su propio arte pinturas y grabados rupestres son hallazgos habituales en las expediciones arqueológicas canarias especialmente con esta forma circular tan característica que inspira a artistas como Chirino también era común la escultura en muchos casos con motivos religiosos Luis ahora mismo creo que tienes una visión privilegiada del patrimonio arqueológico canario porque como decías al principio de la entrevista viajaste por todas las islas con expertos en esos yacimientos ¿qué impresión tienes? ¿está cuidado nuestro patrimonio? ¿se le saca el suficiente partido? ¿en qué punto dirías que está? está mejor que hace 30 años pero debería estar mejor aún la parte es que claro hay que tener no hay recursos ilimitados es más importante la sanidad y la educación que preservar el patrimonio cultural eso es así pero yo pienso que más allá de tener más o menos recursos el problema principal y donde le pongo el dedo en la llaga a las instituciones públicas incluida las universidades es que la ausencia de una hoja de ruta las competencias ejecutivas las tienen los cabildos pero la competencia global es del gobierno de Canarias entonces tiene que haber una hoja de ruta de prioridades y tender puentes entre las siete islas entre los siete cabildos para que los cabildos también tengan su hoja de ruta es increíble en Gran Canaria tenemos como ocho parques arqueológicos ojo entendido el parque arqueológico como un recinto acotado con control de acceso porque lo que es un parque arqueológico propiamente dicho con la ley en la mano no hay ninguno pero bueno en la palma hay tres en el hierro hay uno en Gran Canaria hay ocho o nueve recintos como digo acotados y controlados que eso ya se vigila pero hay que hacer más o sea Tenerife es una isla que no tiene ninguno es cierto que no tiene la espectacularidad ni hay yacimientos tan potentes como los que hay en Gran Canaria como los que hay en Fuerteventura en la palma o en el hierro pero si hay grandes zonas arqueológicas que merecen tener un centro de interpretación y que estén potenciarlo más hay un pequeño dardo al cabildo de Tenerife y para mí uno de los de los grandes descubrimientos de amasijes de Canarias de esta investigación periodística es que el Teide yo conozco muy bien el Teide mi hermano mayor vive allá y epiólogo y tal lo conozco muy bien me lo he pateado mucho todo el parque nacional pero en clave arqueológica no lo conocía y entonces he descubierto que todas las cañadas del Teide es un conjunto arqueológico en sí mismo tiene ahí más de medio millar de pequeños registros arqueológicos que son minas al aire libre y bueno hay que hacer más todavía para divulgarlo y para protegerlo El Julán en el Hierro constituye sin duda uno de los yacimientos arqueológicos más llamativos del archipiélago elementos como los petroglifos o el Tagoror generan atracción y misterio entre las personas que visitan este espacio en el municipio del Pinar Gracias a las iniciativas desarrolladas para su protección se ha podido conservar en buen estado En todas las islas existen importantes vestigios del pasado aborigen pero muchos de ellos son desconocidos para la propia población debido sobre todo a la falta de acciones para hacerlos accesibles o al menos que puedan ser identificados a través por ejemplo de centros de interpretación En Gran Canaria lugares como la Réplica de Risco Caído el Cenobio de Valerón la Fortaleza o la Cueva Pintada cuentan con instalaciones que permiten su visita donde es posible además conocer con detalle algunas de las costumbres de los antiguos pobladores del archipiélago Lo mismo ocurre en La Palma con la Cueva de Belmaco la Cueva de Tendal o el Parque de la Zarza En Fuerteventura en algún momento se han podido visitar museos dedicados al poblado de la Atalayita la Cueva del Llano y la montaña de Tindaya con sus famosos podomorfos pero actualmente y por motivos diversos no todos permanecen abiertos al público Aunque el patrimonio arqueológico en Canarias es amplio y muy interesante son pocos los yacimientos que tienen espacios propios de divulgación para su conservación y en los que los tienen la política de horarios no siempre se mantiene constante aún así la mayoría eso sí están señalizados en las guías y sobre el terreno y las personas interesadas pueden visitarlos por iniciativa propia es el caso de la Cueva de Bencomo en Tenerife o el poblado de Sonsamas en Lanzarote la fortaleza de Chipude en La Gomera por la que pasa una importante ruta de senderismo o Tufia y Cuatro Puertas en Gran Canaria La población canaria ¿tú crees que conoce bien su historia? ¿que conoce lo suficiente su historia? Hombre siempre se puede conocer más siempre se puede conocer más pero el rol de los medios de comunicación el derecho de contar con una televisión pública pues es muy interesante y bueno cada vez la información arqueológica la información del patrimonio cultural en general pues cada vez se amplifica más hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando en ellos la otra televisión pública la televisión española pues también ha financiado algunos trabajos y bueno pero así todo hace dos años hubo una polémica en la actual legislatura con la asignatura de geografía e historia que fuera optativa o menos optativa yo en el colegio no me enseñaron nunca los barrancos ni ningún crecimiento no había asignatura propia claro entonces hay que potenciarla más hay que potenciarla más pero así todo las universidades lo que hablaba antes faltan hojas de ruta o sea que las dos universidades públicas de Canarias no tengan una web donde las personas interesadas puedan consultar qué investigaciones se están haciendo en las universidades no voy a dar ningún nombre pero hay algunos arqueólogos que son auténticos francotiradores en el sentido de que se creen los dueños de los yacimientos que investigan entonces desde las esferas desde el gobierno de Canarias hay que marcar unas dinámicas diferentes aparte de una hoja de ruta de prioridades una dinámica diferente para que oye las personas podamos ir por el nombre no me suena que en las cañadas había hay algunos de zona de pastores y demás y en cuevas pero si te digo la verdad no cueva pintada esta es la cueva de Galdar famosa la más grande más importante algunos por poder decir la montaña de Timanfaya arriba que no son yacimientos que eran algunas cosas todavía importantes y en alguna cueva en Tenerife que podría ser la cueva de las momias por ahí por Arico por ahí cerca visto en la zona por encima del aeropuerto en la breña breña baja breña alta este trabajo lo has publicado como comentabas en diario.es ya has publicado el libro ¿cuál es el siguiente paso para que siga su recorrido? bueno el siguiente paso es llevar esto a la televisión pública de Canarias que es el origen de esta investigación pero vino la pandemia la pandemia se congeló el proyecto me permitió pues documentarme muchísimo más y en el año 21 por ejemplo la serie lo hubiésemos hecho en el año 20 pero en el año 21 han surgido varios descubrimientos muy potentes y entonces que están recogidos aquí entonces ahora tenemos además tenemos ya un cimiento muy sólido de cara a los guiones que es este trabajo Amasíje de Canarias que hay que dar la gracia a los científicos que me han dado su tiempo y su sabiduría para yo poder plasmarlo ¿verdad? y el siguiente paso es llevarlo a la televisión Canarias y vamos con casi absoluta seguridad antes de verano pues ya la producción estará en marcha y el objetivo además lo ha dicho en el parlamento el administrador único de la televisión canaria el señor Francisco Moreno es que se emita el próximo año ¿seria? ¿seria? una serie documental ficcionada con directores o directoras de cine guionistas específicos del lenguaje audiovisual en fin puede ser algo muy interesante porque aquí hay mucho talento en Canarias y muchos muy buenos profesionales el último paso la divulgación ¿no? que pasa el formato audiovisual claro, claro, claro claro que si pues Luis muchísimas gracias estaremos muy atentos a esa serie y a todo lo que hagas en este sentido muchas gracias por atendernos gracias a ti Laura y a toda la audiencia de Canarias es cultura guanchinesco que es propio característico de los guanches o de su cultura aún nos quedan muchas costumbres guanchinescas por rescatar gracias gracias